Mi nombre es Nathalie Cortés, tengo 21 años, soy estudiante de música instrumental con énfasis en canto de la Universidad Nacional. Pues ahí estábamos en plena pandemia, entonces mi mamá se puso a trabajar medio día, pero entonces eso le redujo los ingresos un montón. Y con jóvenes en acción, pues ahí uno podía ayudar en la casa y cómo no estar tan colgadísimos pensando, no, si comemos esto entonces no comemos lo otro. Mi mamá retomó su trabajo normal y yo ya volví a tener algunas clases presenciales, entonces ya necesitaba movilizarme, necesitaba fotocopias. Y en música, pues además es necesario como poder interpretar otro instrumento adicional, pero la universidad pues eso no lo da. El incentivo de Jóvenes en Acción, yo lo uso para mejorar mis habilidades musicales y esto quiere decir que tomo unas clases de piano particulares, que son 120 mil pesos mensuales, más los transportes, eso lo cubre súper bien. Para mí Jóvenes en Acción es tranquilidad, es poder desarrollar la carrera sin pensar, uff, no, es que tengo que trabajar sí o sí o sí, no puedo movilizarme. Entonces Jóvenes en Acción me ha ayudado mucho a poder estar tranquila en la carrera, avanzar y progresar más. Jóvenes en Acción